Y se van a un saludo a toda la mayordomía 2019, especialmente para el presidente Mini. Oye que sabor es, oye que sabor, sabor. Vamos a bailar, eh, eh, eh. Oye especialmente para toda la Félez de Silahuaca, allá nos vemos otra vez en el próximo mes de agosto. Échale el bebe. Vamos a bailar, eh, carito. Sale, la cumbia y a paón. A mi baraca salsera, cumbia fera, luisra, frigo, paco, babasón. Miguel de Dinago, la suopa. Échale el sabor, bebe, amigo. Sale, es el bebe. Y chamaco de tren. Vamos a bailar, sale. Es un 8 mega. Y me pela boncena. Ahora. Así se baila, así se baila rico. Venga, compadre, vamos a gozar. Sale, sale. Sale, sale. Oye, cumbia fera. No, 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 no. Ese es agua. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a chupar, vamos, a gozar, sale. Bien, mi compadre Ovega. Cumbia y a paón. Oye, pero qué sabor es. Muy especialmente para el Ben Lucas. Y el Jujito Sacomaya, bienvenido. Toda la gente del Moyo de los Pinos. Cumbia y a paón. Eh, eh, eh. Esta noche para toda la gente del Temoyita la Bella. Oye, pero qué sabor es. Esa noche mis amigos que nos acompañan. Oye, pero qué sabor es. Y el Jujito Sacomaya. No, 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 no. Oye, pero qué sabor es. Oye, pero qué sabor es. Cumbia y a paón. Cumbia y a paón. Así se va y no nos mandamos aquí para vengan. Vamos. Ritmo. Mi compadre de Amazon. Para Luisa. Cinco. Paco. A vencer. Amo, son bailando, vengan, vengan, vengan Oye, pero que sabor, eh, como siempre para mi canal Chaco Oye, que sabor, eh, 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 un vieño marrón, sabroso Esta noche para mi compadre, sonido misterioso, Yasuo, ah, que chulo tema Para el famoso rompe Oye, así se llama, oye, camina, chai, pelotón, el freezer, y el cale Muy especiales para sonido extratis, la gente que me llama Demo, sonido extratis, ya se va Adiós